Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber qué versión del sistema iOS tiene tu iPhone 16. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos la pestaña General. Es una de las primeras. Luego pulsamos la primera opción de aquí, Información. Y luego pulsamos aquí, Versión de iOS. Aquí podemos ver todos los detalles. Como ves, el sistema creo que es el nuevo. Muchas gracias por ver el video. Dejte en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.